Charly Hernández, ¿cómo estás? Todo bien, René, todo bien. Hablar de Charly Hernández es hablar de, para mí, sin duda alguna, de los mejores cantantes que tiene este país. Muchas gracias. Tiene tonalidad, tiene presencia, tiene altura en la voz, tiene buen brillo y no en vano, hoy por hoy es uno de los cantantes que más trabajito está acumulando en fiestas privadas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre eso para que ustedes, porque ya se acerca a las graduaciones, se acerca a la Navidad, queramos o no, ya. Ya estamos, ya estamos. Mañana, mañana, bueno, no, los que nos están viendo ahorita, sábado a las 9 de la noche, mañana ya es, ya es septiembre. Septiembre, septiembre. Ya es más de septiembre y lo que nos ve en el martes ya estamos en pleno septiembre, ¿verdad? Así es que vayas sacando, pues se quedan sin su fecha para Navidad.